Para nosotros el tema de la capacitación, como lo venimos sosteniendo, es central y este trabajo conjunto en este taller de técnica legislativa con todos los concejales, como decías, con los asesores, también con los secretarios de bloque, resultan muy importantes porque permiten este intercambio entre las distintas partes y sobre todo es la única manera de lograr mejorar nuestra técnica legislativa y de esta manera lograr mejores ordenanzas y que la calidad institucional sea mayor, la calidad de las normas, esto nos permite que el vecino luego pueda tener justamente una ordenanza que esté a la altura de las circunstancias hoy. Así que este es el primer paso, ya tenemos previstos otros encuentros y la idea es que esto se mantenga a lo largo de los cuatro años. ¿Qué otros aspectos están previstos realizar? Bueno, nosotros estamos trabajando actualmente en un programa de gobierno abierto que próximamente lo vamos a divulgar, que este programa prevé varios aspectos pero tiene que ver siempre con esta relación con el vecino para que el consejo se abra, que el vecino conozca lo que se hace en el consejo y encuentre un lugar donde pueda canalizar sus demandas en forma directa, sus demandas, sus proyectos, que no sea un lugar alejado de la sociedad sino todo lo contrario, que sea un lugar que cualquiera pueda venir, compartir a lo mejor un proyecto, una idea que tenga y que encuentre cómo canalizarlo. Hoy se ve de alguna manera lejana la tarea de los concejales, la tarea de los legisladores y por eso queremos lograr acercarnos hacia el vecino.